Orlando, buenos días. Buenos días. Cumplimentada. Gracias. Eso te nota los 21, cada vez más chiquita. Oye, Orlando, vienes a presentar hoy una historia que yo la quiero ver desde que la anunciamos porque para mí es una aventura que desde ya te digo que me tienes que decir dónde voy a estar. Todos la quieren hacer porque nos encontramos en pleno verano y muchos están en busca de aventuras extremas. Acu, oye, es un sistema de propulsión a chorro que te hace volar por encima del barco convirtiendo esto en una experiencia inolvidable, muchachos. Si ustedes tienen mucha valentía, también lo pueden intentar. Yo les voy a mostrar cómo se hace. Ahí les va y ahorita lo comentamos. Bien, chévere. Míralo. Estamos en pleno verano y muchos buscan subir su adrenalina al mil por ciento. Para esos amantes de las experiencias extremas está el Acuayet. Una atracción que está inundando nuestras costas y que no solo los expertos pueden hacer, sino que alguien como usted, con mucha valentía, puede intentarlo y volar. Alejandro, estamos en pleno verano y lo que está de moda es montarse al Acuayet. Explícame un poco de qué se trata. Bueno, el Acuayet, como se dan cuenta, tiene un bote blanco atrás. El bote lo que hace es propelar el agua del mar y tiene mil libras de agua por cada lado de la máquina. Entonces te deja subir hasta 30 pies o 10 metros sobre el agua o 10 metros o 30 pies debajo del agua. ¿Cuáles son los requisitos para uno montarse allí? Bueno, los requisitos en esto no es tanto. Tienen que tener 15 años y para adelante. Entre 15 y 18 años tienen que tener un sign waiver por los padres. De 18 para arriba, como quieran y como vengan. Bueno, y la persona que se quiere montar, ¿ustedes le dan una tutoría, le dan las instrucciones, un entrenamiento? Sí, el protocolo de seguridad es muy grande con nosotros. Enforzamos mucho la seguridad. Lo que hacemos es 15 minutos de tutoría en el bote o aquí en la playa. Le enseñamos cómo mover, cómo levantar y hacernos caso con las reglas que le damos. Y después ya con eso en el agua, uno de nosotros lo metemos con ellos y le damos la instrucción de cómo voltearse, de cómo estar bien acomodado con el jetpack. Ahora, si yo estoy ahí montando, estoy en el aire y me quiero comunicar con ustedes, ¿lo puedo hacer o le tengo que hacer señas? No. Lo bueno de esto es que tenemos un casco. El casco tiene un radio donde nosotros te podemos hablar, un one-way radio. ¿Ok? Nosotros te hacemos hacer señas. Por ejemplo, si quieres subir más, toca tu cabeza. Si quieres bajar, tóquete el pecho. Siempre con la mano izquierda, porque en la mano derecha tienes la llave. ¿Por qué no lo tratas ya con nosotros? No, no. Orlando, vamos. Se ve muy complicado. Mira, tan chévere que se ve muy seguro. Sube y baja. Ven, nosotros te damos la instrucción. Voy a tratar, pero no lo aseguro que lo pueda hacer, ¿eh? No, te aseguramos. Nosotros tenemos 99% de seguridad que todo el mundo nos sale del agua. Ok, vamos a ver. Vamos, pues. El susto era inminente, no tanto por el peso del aparato, sino por encontrarte amarrado completamente. Y el no saber qué pueda suceder si en vez de soltar el acelerador, lo aprietas. Las caídas no pudieron faltar, pero la experiencia valió la pena. Difícilmente se puede describir con palabras la sensación de volar, aunque sea por unos minutos. ¿Eso eres tú? ¡Qué padre! ¿Cuánto tiempo te costó aprender? Te cuesta como entre 20 y 30 minutos, más o menos, tú sabes, aprender a controlar. Hay gente que lo hace más rápido, ¿no? Eso es como todo. Hay gente que aprende a montar bicicleta en 20 minutos. Me vas a dar la dirección porque mucha gente en Twitter me la está pidiendo. Queremos todos ir a hacer eso. Listo, listo. Hablamos con Alejandro Acuaye y él los invitó a todos, ¿ah? ¿Ah, sí? ¡Sí, sí! Y los invito además porque es una experiencia... Que Alan ya fue. ¿Cómo que Alan ya fue? Alan. ¿Cómo que Alan ya fue? Alan ya tiene su profesora, chorro. ¡Alan! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Alan! 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 ¡Bueno, en 30 minutos, luego, luego, mijo! ¡Oye, Alan! ¡No, no, 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 no! ¡Alan, mira, además este, con este! ¡Ay, ya se me está desconchinflando! ¡Con este hasta aspiras! ¡Cuidado con mi cabello! ¡Cuidado con mi trasplante! ¡Cuidado con mi trasplante! ¡Cuidado con mi trasplante! ¡El plancho de la ropa y todo! ¡Woo! ¡Oye, Alan! ¡Alan, pero... ¡Qué nivel de locura, Dios mío! ¡Sí, sí! ¡Buenísimo, Alan!